La salida a la crisis sociopolítica que vive el país tiene que ser con la participación masiva de la población en las próximas elecciones. Sin embargo, primero debe de haber credibilidad en el sistema electoral, dijo Bonifacio Miranda, asesor de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Sí, son muchos los ejes que nos hemos propuesto, pero lo más importante es recuperar la confianza en el sistema electoral. Actualmente, producto de los fraudes electorales y de la represión constante de la dictadura, existe una tendencia de rechazo al sistema y esta tendencia se manifiesta pasivamente con un fuerte sentido de abstención electoral. Y nosotros necesitamos combatir eso porque la salida de esta dictadura tiene que ser con la participación masiva del pueblo en las elecciones. Pero el pueblo necesita confiar en el sistema electoral. Entonces, lo que estamos tratando es devolverles credibilidad y transparencia al sistema. Que el pueblo recupere la capacidad de decisión de elegir a las autoridades y de controlar al poder político. Bonifacio Miranda mencionó algunas propuestas de reformas electorales detalladas dentro del consenso de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco y otras organizaciones. Y la única manera es haciendo las reformas electorales que estamos planteando que van en varios niveles. Reformas constitucionales para acabar con el bipartidismo, para acabar con la partidocracia que solo los partidos políticos deciden. Y reformas de la ley electoral que garanticen la presencia de la ciudadanía, la posibilidad de constituir nuevos partidos políticos, la posibilidad de candidaturas de suscripción popular, que si el pueblo no quiere ir en un partido político determinado, pero que participe de manera independiente con su propio logo, con su propia casilla, con su propio vecindario que lo apoye. Y si nosotros logramos este conjunto de reformas electorales, que la ciudadanía se apropie, no solo recuperaremos las libertades políticas, sino que recuperaremos la capacidad de decisión del pueblo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.